Bueno, creo que lo que me falta es marcar goles, jugar bien y me encontrar cada vez mejor físicamente. Creo que todavía, y yo lo sé, que puedo dar mucho más y ojalá que empiece de ahora. Bueno, respecto a David, yo le veo como siempre, le he visto tranquilo. Él tiene una personalidad tranquila y calmada y obviamente han sido días ajetreados para él, pero es mi amigo y estoy a su lado para todo. Y ahora él está centrado en estos dos partidos de selección, creo que también le viene muy bien estar aquí. Y tranquilo y profesional como ha sido siempre, él va a ser tan profesional como ha sido toda su carrera y la verdad que ahora está centrado en estos dos partidos. Bueno, estoy de acuerdo. Creo que su personalidad le puede beneficiar, porque como he dicho antes, tiene una personalidad muy tranquila y muy calmada y hasta en momentos de máxima presión o de máximo estrés puede rendir mejor y creo que le viene bien dentro y fuera del campo. Gracias. 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 Gracias.